Se han presentado dos enmiendas de sustitución por el Grupo Juntero AJPN y por el Grupo Juntero Popular. Para la presentación de la moción, por el Grupo Juntero Socialistas Vascos, tiene la palabra el señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señorías, en un buenos días. Gracias. Bueno, después de llevar toda la legislatura hablando de Río Jalavesa, créanme que hoy me sentiría satisfecho si ustedes hubieran entendido y comprendido por qué hemos llegado hasta aquí y por qué presentamos esta moción. La LTH otorga a la Diputación Foral de Álava competencias en la gestión del potencial vitícola. Somos responsables de lo que se refiere al viñedo, plantaciones, modelo productivo, ayudas a los viticultores, seguros, viníferas a impulsar, técnicas de cultivo, etc. Una de las estrategias para proteger el potencial vitícola es el reparto de los derechos de plantación, de tal manera que se facilite el acceso a los jóvenes agricultores a iniciar su actividad y a los agricultores con explotaciones prioritarias consolidar sus explotaciones y garantizar unos ingresos signos. El relevo generacional y la ampliación de las explotaciones, en nuestro caso, debe responder al interés de que no se pierda oportunidad de plantación para conseguir que nuestras explotaciones sigan al frente y de frente a otros competidores. Hoy todos ustedes saben que, a partir del día 1 de enero del 2016, la prioridad en el reparto hacia los jóvenes agricultores y agricultores profesionales desaparece por el cambio normativo, poniendo en riesgo la continuidad de estas explotaciones y afectando al modo de producción de río Jalavesa. Por eso, también estamos aquí con esta moción que presentamos al Grupo Socialista. Por las circunstancias adversas que atraviesa el sector, apostando por los jóvenes y el relevo generacional, por la supervivencia de nuestras explotaciones y para cambiar el rumbo y criterio de este Gobierno foral, que ha hecho de un tema común el beneficio de unos pocos. Y a pesar de que lo señala ya el decreto foral 54-2012 del 23 de octubre, en su artículo 6.1, que indica para quién son los derechos, para los jóvenes, agricultores, titulares de explotaciones prioritarias, agricultores a título principal, otros, fíjense qué sencillo es. Sin embargo, para el diputado de Agricultura, con este decreto comienza la mala praxis, los peores estilos, la confusión, el enredo, el amiguismo y, sobre todo, la mala gestión. Primero empieza con sus amigos y publica en el voto 6 de marzo el decreto foral 10-2013, que modifica el decreto foral 54-2012 del 23 de octubre y añade al artículo 4.6 un párrafo que dice a estos efectos la venta de una viña plantada con sus correspondientes derechos no se considerará transferencia de derechos invalidantes. Y claro, preguntamos y repreguntamos, oiga, ¿a cuánto se afecta este decreto foral? Respuesta 1, expediente 1972. No podemos hacer predicciones, desconocemos los solicitantes. Respuesta 2, expediente 2277. No se han analizado qué afectados pudo haber en dicha modificación. Y empiezan las dudas. ¿Por qué no creen ustedes que empieza a oler mal cuando desde el Departamento de Agricultura hacen decretos forales para no saber a quién beneficia o a quién perjudica? Tampoco el diputado general lo sabía el día 2 de julio cuando le pregunté esto mismo. Y es el máximo responsable de los derechos, es decir, de los tineros. Sigamos. Saca el diputado de Agricultura una orden foral 40, 2013 del 21 de marzo, en el vota 27 de marzo. Y en el dispongo 2 dice literalmente. Y presentación de solicitudes 15 días hábiles por razones de urgencia. Y en el dispongo 3 dice, esta convocatoria no pueden participar los viticultores que hayan resultado adjudicatarios de superficie de derechos en convocatoria del 2012. Fíjense, otra irregularidad, una orden foral que regula el reparto de derechos entre los viticultores de cuyo cupo 290 hectáreas trajo el gobierno vasco de Madrid para Álava. Y se observa que la orden foral se publica a finales de marzo en plena Semana Santa y con intensa actividad en los agricultores profesionales en el campo. Que se da un corto de plazo de solicitud motivando una urgencia que no existe, ya que el Ministerio y el gobierno vasco daban de plazo hasta finales del 31 de julio, y que más de 290 hectáreas que trae el gobierno vasco, sólo reparte 100, devolviendo a Madrid el resto que, como ya se sabe, se lo llevan los vecinos, perdiendo Álava, dinero y potencial de plantación. Que impide participar en esa convocatoria de los agricultores profesionales que hubieran recibido derechos en otoño. Esto es una atrocidad. Para pasmo de los juristas de la Unión Europea, del Ministerio y del Gobierno vasco, se impide participar a los agricultores profesionales en el reparto de derechos de la Reserva Nacional, cuando son ellos, única y exclusivamente, ellos los que tienen tal prioridad. Pero cuatro días después, después de esa orden foral, alguien le dice esta barbaridad que ha cometido, e incluye la exclusión de los agricultores profesionales. Y para ello emite una resolución, el 25 de marzo de 2013, que le hace llegar a los antiguos solicitantes, dándole a entender que se les incluye su antigua petición no satisfecha a la lista de solicitantes. Sin embargo, ya es tarde. Y los datos publicados en los votas de junio de 2013 demuestran que la mayoría de esos agricultores profesionales no recibieron esa una, una y media, dos, dos veinticinco hectáreas de la Reserva Nacional a las que tenían derecho, mientras que los no agricultores profesionales sí recibieron buena parte de esos derechos. ¿No es esto un engaño a los agricultores, al gobierno vasco, un incumplimiento de la normativa europea, estatal, autonómica, que ordena repartir los derechos entre los jóvenes y agricultores profesionales? Y luego llegan tres concesiones, tres concesiones de derecho. Una al 10 de abril, otra al 17 de junio y la tercera al 26 de junio. ¿Y por qué saca tres concesiones? A día de hoy, 18 de marzo, en este mismo momento, nadie, absolutamente nadie en Rioja la Besa, ni en el gobierno vasco, ni en ningún lado, sabe quién planta, quién no planta, quién ha plantado, quién no ha plantado, en estos momentos. Con este gobierno del Partido Popular, con este diputado de la Agricultura, se han pobrecido Rioja la Besa y a sus viticultores. Y me horroriza el menosprecio que el diputado ha mostrado hacia los viticultores. Hemos perdido recursos económicos que nos venían de Europa. Hemos perdido potencial de plantación. Se han utilizado la Reserva Territorial y se ha devuelto a Madrid la Reserva Nacional que había gestionado el gobierno vasco. Por eso nuestra moción, para denunciar estas atrocidades cometidas a nuestros viticultores profesionales de Rioja la Besa y tratar de arreglar lo estropeado por este diputado de la Agricultura. Y el primer punto, lo que decimos, es que de conformidad con el Decreto Federal 54 de 2012 se realice en el mes de junio, porque no queremos que sea el señor Móngel que haga una nueva convocatoria de asignación de derechos con los derechos asignados y no ejecutados al día 1 de marzo concedidos al colectivo de otros para garantizar la incorporación de los jóvenes agricultores y agricultores a título principal. No le quitamos nada a nadie. No le quitamos nada a nadie. Porque en el 2016 todos pueden plantar. Lo que sí hacemos es que le damos a los jóvenes viticultores. Segundo, que la Diputación Foral de Álava solicite al Ministerio una prórroga de una campaña vitícola para aquellos adjudicatarios que no han podido o no hayan procedido a plantar con sus derechos concedidos y que acrediten causas sobrevenidas. También le pregunto al señor diputado, oiga, no hay planta. Se le va a conceder una prórroga. Y en su respuesta, expediente 39 y 18, dice que es el agricultor quien debe tener preparada la máquina, el terreno y la planta a punto. Y él sabe, igual que todos sabemos, que no hay planta porque se la han llevado aquellos que han plantado mucho, Castilla y León, Rioja, etcétera, etcétera. Tercero, decimos en nuestra moción que se devuelva la cantidad abonada de 1.100 euros por hectárea por la compra de derechos y que no se pueden ejecutar. Piensen que la primera exigencia, deben de ustedes saber, la primera exigencia en la concesión de plantación es pagar 1.100 euros por hectárea y en estos momentos, por motivos ajenos totalmente al viticultor, no puede plantar. Lo lógico y parece normal es que se le devuelva ese dinero que pagó. Y la puerta es una cosa tan lógica y sencilla como que especifique los criterios de concesión. Termino ya, señor presidente, diciendo que se han presentado dos enmiendas, que vamos a oír a sus portavoces, que en principio se puede acordar mucho con el PNV porque el punto 2 y 3 son muy parecidos. El 4 que ellos ponen, nosotros ya lo habíamos pedido el día 18 de noviembre y también la intervención del Partido Popular, esperemos a esa intervención porque no parece que sea un acuerdo de lo que dice con las viníferas roncas que desea plantar el señor diputado. En todo caso, acabo ya. Saben ustedes porque siempre, siempre es, estamos siempre a favor de acordar. Porque lo que salga de aquí no es una victoria del grupo socialista ni de en el portavoz. Lo que salga de aquí es una victoria de justicia para nuestros viticultores de Río Calavesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín, por el grupo.